Y nosotros nos vamos a ir hasta Graus, porque allí está mi compañera Yolanda, en esa fiesta de La Longaniza, con alguien muy especial. Efectivamente, porque La Longaniza lleva siendo protagonista prácticamente todo el día, pero le acaba de ceder el testigo a la persona que está a mi lado, al periodista Manuel Campo Vidal, porque es el tastador de este año. ¿Cómo se siente uno, Manuel, cuando le dice, vas a ser el tastador de La Longaniza, de la parrilla más grande del mundo? Bueno, la verdad es que a mí me lo habían contado, pero yo lo veo mucho más grande, mucho más entusiasta y mucho más alegre. Y creo que se hace un gran trabajo aquí, no solamente en lo que pasa aquí, sino por enviar un mensaje a todo el mundo, toda España, de que la industria agroalimentaria tiene sentido, que tiene valor y que estamos desarrollando cosas importantes para decir que sin pueblos no hay futuro. Y aquí se está demostrando. Se ha acercado para saludar, para hablar con los trabajadores, las trabajadoras. Ya ha visto La Longaniza de cerca, impresiona, ¿eh? Hombre, impresiona porque quieren hacerla de una sola pieza y la hacen de una sola pieza. Así que 1.200 metros de Longaniza de una sola pieza, pues es espectacular. ¿Qué significa para usted recibir ese premio que va a recibir, simbólico, como el tastador de este año, de 2019? Bueno, yo cualquier cosa que me vincule al Alto Aragón, que es mi tierra, de la que salí, como tantísimos aragoneses, en la hemorragia humana que se produjo desde los pueblos, en mi caso desde Campo Reyes, hacia las grandes ciudades, en mi caso hacia Barcelona, cualquier vinculación de esa naturaleza siempre te llena de emoción, te toca las raíces y ya sabes que quien pierde las raíces pierde la identidad. De hecho, se ha venido prácticamente con tres cuartos de la familia aquí. Bueno, lo que va, que va, que va, que va, es una pequeña muestra. Yo tengo cinco hijos, solo han venido tres, porque uno llegaba del campamento mañana y así sucesivamente. Vamos todos, eso sí, a la fiesta de Campo Reyes el martes, porque cumplimos ahí 40 años de la recuperación de un baile de bastones, el baile de Estochet, que representan viejas ceremonias agrarias y luchas guerreras, y ahí estaremos la familia, entonces sí, en pleno, en pleno. Esto es una muestra, solo. Pues muchísimas gracias por atendernos, le dejamos que siga atendiendo a la gente, que son muchas las personas que quiere saludarle. Gracias y enhorabuena. Y vamos a aprovechar para hablar con la alcaldesa, con Gemma Bertot, alcaldesa y por primera vez testigo de esta fiesta de la Longaniza, obviamente como alcaldesa. Sí, efectivamente, testigo por primera vez como alcaldesa, aunque llevaba ocho años como concejal. Pues para nosotros, para mí es un orgullo poder ser la alcaldesa de Graus en estos momentos en los que tres fabricantes, que a priori podrían ser competencia, bueno, son competencia, se unieran hace tantos años para promocionar el producto, nuestro producto más emblemático y nuestro territorio. La verdad es que estoy súper orgullosa del pueblo, de los fabricantes y de toda la sociedad, la asociación de amas de casa y de todos los colaboradores que a nivel particular aportan su grano de arena para que esta actividad pueda salir adelante. Y orgullosos nosotros también de estar aquí para poder contarlo. Muchísimas gracias, enhorabuena también. Y aquí nos quedamos con esa grúa ya preparada, donde poco a poco se va acercando esos kilos y kilos de Longaniza y que toda esta gente va a poder degustar en tan solo unos minutos. Os podéis sentir orgullosos y también afortunados. Que lo disfrutéis. Gracias, Yolanda.